Chaua 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 El Presidente Chaua Chaua El General de los Cuatro Chaua 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 Una botella de Champagne Que me quiero engorrazar Tengo un dolor en mi alma Con esto no puedo más Sentado aquí Más perro a licor Y el pensamiento Que me mata Recordarla Quiero olvidarla de mi mente Y no he podido Hoy será el día Te lo juro que la olvido Hoy será el día Y te lo juro que la olvido Dígale que ya no vuelva Que mis flores son las que Con el alba Dígale que ya no vuelva Que mi corazón No esperas Soy Ya no etiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo El adiós No seré más expreso de su beso Mucho menos de su religión Ya no etiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo el adiós No seré más expreso de su beso Mucho menos de su religión Díganle que ya no vuelva Que mi corazón Que mi corazón no espera Que mi corazón no espera Díganle que ya no vuelva Que mi corazón no espera Ya no etiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo el adiós No seré más expreso de su beso Mucho menos de su religión Ya no etiquete para su regreso Ya no etiquete para su regreso Por su arrogancia la dejo el adiós No seré más expreso de su beso Mucho menos de su religión Y yo quiero saber cómo se peluca mi gente Yo quiero saber cómo se peluca Ya no etiquete para su regreso Ya me cansé de eso Con ella no quiero nada Ya le corté la sal Ya no etiquete para su regreso Ya me cansé de eso Con ella no quiero nada Ya le corté la sal Ya no hay tiquete pa' su regreso Ya me casé de eso Con ella no quiero nada Ya le corté la sal Ya no hay tiquete pa' su regreso Ya me casé de eso Con ella no quiero nada Ya le corté la sal María, María, María María, María Tira tu pase, tira tu pase, tira tu pase Tira la botella Hija de mi amigo, Jesúsito Villalobre Ey, ay